Por otro lado, usar mano de obra en internet, política y mediática, en los medios de comunicación y en los partidos, para hacer de cuenta que una exnovia mía está en 5 sectores políticos a la vez, que un pariente mío está en 5 sectores políticos a la vez y demás, y así sucesivamente, porque no lo hacen con una sola exnovia mía, lo hacen con varias, no lo hacen con un solo pariente, lo hacen con varios, no lo hacen con una sola amistad mía o examistad mía, lo hacen con varias, implica que además me están obstruyendo y privando de poder identificar qué relación existe entre un hecho y otro en periodos de disputa de cuestiones que son totalmente álgidas y además involucra el desarreglo de todas las cuestiones que tienen que ver con una vida que no les pertenece, y con varias vidas que no les pertenecen, que no tengan que dar respuesta ante eso y no tengan que, ante esa forma de obrar, no tengan que modificar absolutamente nada en sus conductas, claramente habla de jueces que avalan la corrupción, ¿no? Entonces, yo espero que en algún momento la justicia se expida al respecto de todas estas conductas que yo denuncio, y esto es una denuncia, no es un chiste, es una denuncia.